Me gustaría agradecer a todos los medios de comunicación que estáis aquí presentes por venir a cubrir este cantazo, este evento y a continuación, un poquito más tarde, os explicaré cuáles han sido los motivos que me han llevado a mí a ponerme al frente de este partido para representar a mis siglas, a las siglas del Partido Socialista de cara a la Alcaldía Municipal de Ávila. Quería agradecer, como no puede ser de otra manera, también a todas las personas y cargos de mi partido que me están arropando en este día y que les agradezco tremendamente, Ana, Javier, Jesús, Juan, Fran, Manuel y como no podía ser de otra manera y permitirme que haga una mención y un paréntesis en este agradecimiento es prenderlo también a Yolanda Vázquez, que gracias a su generosidad y a sus consejos me han hecho más fuerte en mis decisiones para afrontar este reto que tengo por delante. Yolanda es de esas personas en las que a una le gusta reflejarse, Yolanda es de esas personas de las que una se quiere rodear siempre porque cada día puedes aprender algo nuevo y creo que no hemos tenido mejor candidata hasta ahora y portavoz del Partido Socialista Obrero Español en este ayuntamiento que ella. Así que Yolanda, gracias. Gracias a ti, gracias a todos los portavoces, a todos los concejales que durante estos años atrás habéis trabajado incesantemente para que yo, esto sea una realidad, pueda afrontar este reto. Y gracias a la ocupación socialista de Ávila y como no puede ser de otra manera también al Partido Provincial. Considero que afrontamos estos momentos con un partido renovado, con un partido fuerte, con un partido lleno de ilusión. ¿Qué os podría decir? Que estamos haciendo un trabajo interno encomundiable, que ya lo iremos trasladando a medida que vayan pasando los meses, que tenemos un proyecto de ciudad que os iremos diciendo o como la queremos un poco enfocar. Y que esto se está haciendo con mucho trabajo, con mucho trabajo detrás que ahora en estos momentos pues no es visible, pero que espero que dentro de muy pocos meses pueda ser una realidad. Pido el apoyo desde aquí a toda la auditancia, a todos los simpatizantes y a todos los vecinos, todos los abulenses y las abulenses. Esto es un proyecto del Partido Socialista, pero lo que está claro es que no va a poder ser una realidad si no cambiamos el sentido del voto. Tenemos que confiar en un nuevo cambio de esta ciudad. Es el aire fresco que necesita. Ávila está anclada en el pasado y nadie ha velado realmente por estas ideas que nosotros tenemos progresistas y de avance enfocadas sobre todo en la ciudadanía y en la ciudad en sí. Así que vecinos, vecinas, afronto este reto con mucha ilusión, con mucha esperanza, con mucha energía, con muchas ganas y con un único deseo, que dejemos atrás toda esa netarina que nos han ido trasladando gobiernos anteriores y que por una vez nos saquemos los complejos de encima y airemos a los cuatro vientos, que los socialistas tenemos proyectos, que tenemos fuerza y mucha ilusión. Espero que nos arropéis en esta pre-campaña y campaña y posteriormente a lo largo de los cuatro años que estoy segura que vamos a gobernar esta ciudad. Gracias.